hola hola qué tal cómo están bienvenidos a este su canal arte y pintura mi nombre es sonia ramírez y como siempre para mí es un placer estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión vamos a hacer esta orillita de una servilleta y vamos a comenzar no sin antes pedirles que se suscriban a este canal amigos y le den a la campanita para que cuando suba un vídeo les llegue el aviso bueno pues vamos a comenzar bien amigas vamos a empezar haciendo la orilla de nuestra servilleta voy a agarrar aquí mi hilo la punta de mi hilo así y voy a darle aquí una dos vueltas para hacer solo mi primer cadenita voy a tomar mi servilleta si ustedes quieren hacerle el doblecito pues se lo hacemos yo nada más se lo voy a hacer de una sola vez aquí un doblecito y voy a empezar meto mi gancho y comienzo me retiro un poquito mi cámara eso ahí está voy a comenzar a hacer mi primer puntada aquí saco mi hilo voy a tomar mi hilo y voy a empezar a hacer mi primera orilla si aquí voy a tomar mi hilo hago una cadenita lazada el salto y el siguiente punto voy a doblar otra vez una cadenita y el siguiente así una cadena y una cadena lazada y el que sigue una cadena lazada así una cadena lazada y le voy dando también abajo ya saben la distancia de la cadenita ok igual una cadena lazada ok igual una cadenita lazada así voy a hacer toda toda mi orilla una cadena lazada una cadena lazada dando abajo la misma distancia de mi cadena de abajo que hice ok así vamos a ir haciendo miren toda la orilla de nuestra servilleta pues hasta terminar amigas vamos a continuar con nuestra segunda vueltecita bien amigas ya que está terminada toda nuestra vuelta de nuestra servilleta pues vamos a comenzar aquí en una esquina igual voy a agarrar mi hilo en esta ocasión pues voy a agarrar mi hilo color verde agarro mi punta de mi hilo y lo mismo hago una dos lazadas así y jalo y voy a comenzar a tejer en la esquina de mi bien voy a comenzar aquí y me voy a levantar con voy a asegurar mi hilo procuro asegurarlo dos veces y aquí hago una dos tres cadenitas una lazada y me voy a bajar miren aquí cuento uno nada más porque en la esquina ok solo porque esa esquina empecé en la mera esquina y me levanto con uno dos tres ok voy a comenzar aquí otra vez una dos tres cadenas y aquí voy a hacer cinco macizos y aquí voy a hacer cinco macizos cinco puntos altos o varetas una dos 3 4 y 5 una lazada y aquí cuento uno dos y vuelvo y empiezo me levanto con un macizo me levanto con un macizo y otra vez uno dos tres y aquí voy a hacer otra vez mis cinco macizos uno dos cuatro y cinco esta vuelta es bien sencilla otra vez lazada cuento uno dos y en salto aquí una dos tres y hago aquí mis tres cadenas una dos tres tres y continuo uno dos tres tres cuatro y cinco y así voy a continuar y así voy a continuar si cuento uno dos y en el ahí en salto y otra vez lo mismo uno dos tres cadenas y continúo con lo mismo amigas y así me voy a ir haciendo toda mi segunda vuelta de la orilla de mi servilleta continuo con lo mismo hago cinco macizos aquí dos tres tres y cinco 1 lazada y cuento uno dos y aquí vuelvo a meter y otra vez uno dos tres puntos y así hasta terminar toda nuestra vuelta vamos a continuar con nuestra tercera y última vuelta bien amigos ya que terminamos nuestra orilla en color verde voy a continuar con una color beige entonces voy a hacer lo mismo voy a dar aquí voy a hacer mi puntada para empezar en la esquina miren aquí tengo los dos que hicimos juntos voy a comenzar aquí voy a agarrar mi hilo bien 1 y dos dos puntadas aquí voy a hacer una dos tres cuatro cadenitas y me voy a venir a la parte de aquí en medio voy a abrir y ahí voy a tomar voy a me voy a enganchar aquí en la parte del medio otra vez una dos tres cuatro cadenitas y me subo a la esquina así voy a comenzar voy a dejar ese y voy a empezar a hacer una dos tres cuatro cinco seis siete cadenitas y me voy a tomar en la puntita del que sigue y así aquí aseguro como otro punto bajo y me voy a dar la vuelta cita aquí voy a hacer lazada meter y voy a sacar de una lazada un punto bajo cargado lazada y voy a sacar dos veces un medio punto lazada y voy a sacar tres veces una dos tres veces y este es mi tercer punto el cuarto otra vez una dos perdón 2 y tres otra vez lazada y saco una dos lazada y saco una serían mis seis puntos bajo con un punto bajo ahora sí que valga me la redundancia y así me tiene que quedar voy a jalar si voy voy a jalar mi hilito permítanme no sé si agarre no tenemos que agarrar la cadena porque tenemos que recorrer ok ahí está así lo recorremos y volvemos a empezar con lazada 1 saco dos veces dos saco tres veces uno dos tres y otra vez saco tres veces cuatro saco dos veces cinco y una vez seis y punto bajo recorro otra vez y aquí lo mismo son cuatro veces uno dos tres tres cuatro cuatro cinco seis y el último punto bajo siete otra vez lo mismo recorro y voy a hacer lo mismo seis y el último en mi esquina cadenita y 7 ahí aseguro y me voy a volver a dar la vuelta si voy a voltear aquí como me voy a regresar aquí voy a hacer sin cadenita voy a meterme aquí y voy a hacer un punto bajo así sin cargar un punto bajo 2 un punto bajo 3 aquí hago una 2 cadenitas y fíjense bien aquí voy a agarrar en donde empecé aquí voy a agarrar y voy a sacar una cadenita y vuelvo a meter aquí y las demás otras 3 puntos bajos 1 2 el que sigue 3 aquí abro y acá abajo en el punto que tenemos en el último vamos a sacar un punto deslizado y otra vez voy a empezar a hacer aquí 1 2 3 1 2 3 cadenas en el mismo punto y aquí bajo otra vez con 3 1 2 en el que sigue y 3 y en el último del medio miren en este un punto bajo deslizado y lo mismo 1 2 y 3 1 2 3 cadenas en el mismo y otra vez 1 2 1 2 2 3 punto bajo deslizado y continuamos con lo mismo 1 2 y 3 ahora 1 2 3 cadenas y aquí otra vez cerramos en el mismo punto las 3 cadenas y mis últimos 3 puntos 1 2 3 y por último me agarro otra vez de donde empecé y así me queda mi florecita si ahora lo que voy a hacer aquí es otra vez 1 2 3 4 tomo de aquí del mismo punto de abajo del último punto miren del primero otra vez 1 2 3 4 subo y lo mismo punto bajo y lo mismo punto bajo aquí suelto mi cadena agarro mi punto de aquí de los 3 saco mi cadena cierro y vuelvo a cerrar acá y otra vez 1 2 3 4 cadenas aquí cierro y cierro en la última en la última en el último macizo de abajo otra vez 1 2 3 4 cadenas y aquí cierro ahora otra vez fíjense para volver a empezar mi otra estrella otra vez voy a hacer 1 2 3 4 cadenas 1 2 3 4 cadenas aquí cierro y aquí 1 2 3 4 cadenas vuelvo a agarrar aquí y aquí ya me tienen que quedar 2 así 1 y 2 ya vieron ahora otra vez vuelvo a empezar como que si estuviera empezando 1 2 3 4 5 6 7 cadenas y volvemos a empezar aquí acuérdense aseguramos con 2 porque le damos la vuelta la vuelta y lazada y empezamos otra vez con 1 2 3 4 a ver voy mal 1 2 3 4 5 perdón 6 y mi último punto bajo y así recorro otra vez lazada y así es lo mismo espero que si le entiendan 2 3 el tercero es de 3 sacadas el cuarto igual el quinto de 2 y el sexto de 1 y mi séptimo punto bajo y así recorro pues así nos tiene que ir quedando miren aquí ya estoy empezando mi otra florecita así de sencillo si espero que si le hayan entendido y ya saben que nos vemos en nuestro próximo vídeo está bien sencillita esta orillita y pues también se ve bonita y se hace rápido ok esta orillita nos la hacemos pues en un día y así vamos a continuar haciendo nuestra orillita y pues así nos queda nuestra orillita amigas espero les guste y la hagan y pues nos vemos en nuestro próximo vídeo hasta la próxima amigas bye y y y